Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, Suntrax, protestaron en Cocle por la muerte de un obrero de la construcción ocurrida el pasado 23 de diciembre. El accidente ocurrió en un campamento de Minera Panamá, en esta provincia. También hicieron un llamado a los obreros de la empresa para que organicen una huelga. A fin de que el Instituto de Medicina Legal pueda hacer la práctica de ADN a la mayor brevedad posible para que el cuerpo sea entregado a sus familiares, porque hasta el día de hoy no ha sido sepultado el compañero, lo cual tiene en descontento a los familiares del mismo. Y Suntrax está llamando a esos trabajadores a declararse en huelga en el momento en que las condiciones ya las tengamos para que esta situación se dé. Estamos, de igual manera, exigiéndole al Ministerio de Trabajo que haga cumplir las disposiciones legales de esta empresa, que se investigue claramente el problema de la muerte del compañero y además se sancione a la empresa por la irresponsabilidad que tienen allí con los trabajadores.